Bueno, este equipo se puede usar como un UPS, como un respaldo de batería. En este caso tenemos conectado la red de 220 volts, la cual está alimentando también al acertar irritable en este momento hasta el motor de un HP. Y también desde la red, él está cargando las baterías. Ahora, si yo desconecho la red, se me cae la red, el sistema automáticamente va a conmutar a que el equipo siga trabajando con sus baterías, como lo pasó acá. Si la red vuelve, él va a esperar un tiempo para asegurarse que la red sea estable, unos segundos, que son 7 o 8 segundos. Y una vez que él determina que la red está estable, va a volver a conectar la red y va a ir paseando el circuito hacia la carga, como lo dice acá.